¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nya? ¿Quió? ¡Perdón! ¡Pero por favor! ¡Muere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me reconoces, ¿verdad Chara? Soy yo, tu mejor amigo. Al principio tampoco te reconocí. Con tu cabeza de cama y nueva alma y esa estúpida pijama morada. Te he echado mucho de menos Chara. Te habías ido mucho tiempo. Pensé que nunca te vería de nuevo. Pero parece que mis esfuerzos valieron la pena. Está bien ahora. Vamos a divertirnos mucho. Como antes. ¿Está muerto? ¿Ella? ¿Algo te está molestando? ¡Oh mi Dios Sans! ¡Basta ya! Voy a recuperar al humano. Ambos se quedan ahí. Está bien. ¡Déjame ir! ¿Qué hace aquí toda esta salsa de espagueti? ¡Oh mano! ¿Dónde estás? Dejaste la salsa de tu espagueti. ¡Bingo! Parece que ya encontramos un buen juguete. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjalo! ¡Deja de hacer eso! ¿Dejarías eso ya? ¡Vamos Chara! ¡Deja de intentar alejarte de mí! Supongo que no puedo culparte. ¿Estás enojado? ¿Conmigo? ¿No? Me odias de... de dudar de ti. ¿Cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Me has hecho? ¡Duele mucho! ¿Eh? Chara... Ahora lo entiendo. ¡Oh mano! ¿Eres tú? ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú!